Cuando volví de la escuela a jugar con mi perrito Yo lo llamé, pero él no vino Todo vino está, todo vino se fue Le atropelló el tren, su cuerpo cortó Sus tripas se ven, su cerebro también Todo vino está, todo vino se fue Yo lo llamé, pero él no vino suerte 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 Yo lo llamé, pero él no vino suerte